Híjole Hay que dar poquita vida Pero... Uy... Ahí está Ahora... Aquí este Eh... ¿Dónde está? Aquí está otro Listo Será que es el ojo? Luz Vamos a dejarle abajo un poquito Ahí está Ehm... Lo bajo aquí también, pero aquí le subo nada más para escuchar No escucho Ahí acá Ehm... Ya está Chale Ahí acá Ehm... 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 Espérame... Ahí está Este rollo ya no sé si mató Este rollo ya no sé si mató Que... No sé si mató Chale Ay no manches Andeji Hmm... Un maldelete Un maldelete A ver... Un maldelete Vamos... A ver... A ver... Tenemos que ir... 5k 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 4k 5k 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 6k 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 7k 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 8k 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 9k 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 10k 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 11k 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 12k 11k 12k 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 11k 12k 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 13k 14k ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Esto... Esto usó el peor Este... Jajajajaja Vuelta Mayim se No alcanzo Se que no alcanzo Gracias por ver el video. Uy. Ops. Parece que hay alguien. Quedan dos oportunidades. Si no, pele. Que son más seguros. Que no llegue a pelar. Ops. 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 Ya ni siquiera sé si ahí fue una forma realmente efectiva de matar a los dos No hay idea 1004 Una forma, no pero es que me van a seguir Es decir que una forma podría ser este No hay idea 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Le quedaron ganas de matarme? Bueno ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Sanoro! Qué manches Complicado Pero matar a uno O sea No lo sé Es que vienen dos Es lo malo Es que vienen uno en uno O sea No 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 se vódeo Ya, uno, uno, uno Listo, uff No manches, que trabajo Trabajo para matar solo un par, eh No manches Vamonos Entonces el brother de ahí lo va a matar a puro picado Me matas de nuevo Me alegra agarrar por la espalda, ¿no? Si te creo Mona No En fin No 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 En fin En fin En fin no 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 man jes no man jes 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 a este punto les importan acá también todos mis hechizo jes si, creo que a ver por aquí yo creo para que les de los tres más o menos No sé que tú digas de vida Tampoco tanto Nada más de que creo yo Que uno va a revivir Si muerto el otro No manches, no hubo una vida Ahí está Es por un curvo de la nada Nada, en teoría Nada bueno al parecer He esperado un curvo de la nada Pero necesito un montón De De este Pues de cosas, ¿no? No hay Ok Se ven difíciles Pero no tanto lo es Quiero que traiga este brother Hasta acá Un punto donde no pueda Alcanzarme Exacto Yo te voy a ir porco Listo Yo te voy a ir porco Un golem sin cabeza Un golem sin cabeza Tengo una de esas todavía ¿Eso es Onedor, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese güey? ¿Qué es el güey? ¿Qué es el güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es el güey? neta tengo que escribir un mensaje ilusion ilusion delante guardar espere pale su bienes quedo este que es que es muestra muy lejos de... del... debe ser de la misma... del... del otro... vale y aquí qué onda... mierda mierda uy... vamos a salir y un montes no salió no manches me salí ok 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 ya que desde ese punto podemos ir hacia el otro lado y... regresar por acá no? sí, creo que sí no sea de aquí para acá y luego ya de allá para allá ¿para qué? no lo sé hermano porque no creo que siquiera se pueda no manches no manches esta... esta cosa es lo que no sé sí la puede desarrollar más todavía no lo sé no lo sé tiene que mantener a nadie no lo sé 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 sí vamos que me sigas acá eso eso úa fólimi 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 listo aquí ya nadie nos ve ok no manches No manches, otro de estos No manches No se puede, no se puede No se puede No se puede Aquí arriba están los otros No te manches Uno de esos cofres Que te comen ¿Qué es eso? Contra el ataque del fuego No manches Tanto para esto Chale Le pruebo de todo aquí Si me equivoqué No se puede Ok ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de aquí? Si me equivoqué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos de novedad Bueno, pues Ok, desvío ¿Qué es esto? Ni idea ¿Qué es esto? Sin sentido, ¿no? O sea... Ni siquiera creo que se puede dar desde aquí No se puede Carajo No le doy, no, que es peor Huh, en serio No No A ver, ¿a qué? Arco grande de dos cabezas Aunque de qué Aunque de qué Cuarenta y cinco En serio Bueno, se ve bonito por lo menos Ah, puede ser Puede ser Puede ser Pues hoy básicamente no hay nada, ¿no? ¿Qué es lo que te iba a decir? No pierdo el caso Es que No puedo ir por allá Ok 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 No se si llevo nomas para una ranura, pero pues ni me voy a contender, aunque dudumuuu Yo voy a comprar una de las deces, a comprar el de la magia Se me voy a ir no se que a recabar este, almas Ya no se puede, entonces que lo maté A ver si se aplica el 100% de los riesgos a todos Sinceramente lo... que no, bueno Entre que si que no, pues ¿Qué pasa? No se puede, no se puede Ya hay que estar en el mundo Que me da mejor O pero... me da y me quita el salón No No se me peorra. Otro. 29 ya tengo. No los voy a matar a esos hijos de perro, no es porque se me antoja No porque la neta los resistí No porque la neta los resistí Se ve si se va a alcanzar el barrio de mi frente ¿Yokura? Se hace cuando nos están protegiendo ¿No? Vamos a ver la impresión de lo que es Por lo menos eso se siente No sé a qué punto los resistí Estoy en este Ni idea Si te lo conto igual Ay que bien Se me dejó matar a un rock inerte que... No queda un hueque no puedo matar Aquí está A ver si funciona mejor lo que tengo ¿Por qué? ¿La verdad? No lo sé Eh... Hmm... 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 Vamos... Veamos... Tengo... Dos cuarenta y dos Y dos noventa y siete Y ahorita Unos cuarenta y dos Y dos Bueno... Tengo que entender muy bien esto ¿Tenemos el mismo...? ¿Tenemos el mismo báculo? No lo estoy viendo Eh... Hmm... No lo sé mal, pero... y resistencia ni yo aquí está Capucha negra, ¿para que me sirve la capucha negra? A ver si es el lanzamiento de un hechizo Aaaaah Bueno, tampoco es como que sirve de mucho, sabe Deja a ver cuantos caballos ya tengo Y falta uno, no mames No mames Si te la creo 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 A ver cuantos tengo Cuantos compitas tengo ahora Por aquí vengo pa'ca Tengo Uno, dos Falta uno Carajo ¿Donde estaba el otro? ¿Donde estará más bien? Mmmmm Recuerdome yo Que estaba en una montaña Pero, ¿donde está esa montaña? Ja No, no se Jaja Este... A ver... Una montaña Una montaña Es que lo que puedo hacer Es fuga, ¿sabes? Fuga, 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 fuga Fuga Porque la neta Dudo bastante Que puedo hacer algo en este momento Que puedo hacer algo en este momento Hay que llegar de aquí pa'ca Luego de acá para acá A ver... A esta vez me lo esquivo Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey También me lo esquivo Venga, güey Juega pa'ca Juega pa'ca Juega pa'ca ¿Qué? ¿Estoy llegando a mi lugar? De hecho What? Ay, este voy a... No manches ¿Por qué me andas siguiendo tanto? ¿Dónde está? No lo sé Ni idea Uy Ya lo vas No manches Casualidad Pues Tal vez no quiero dejar aquí, ¿no? Tal vez luego entra ¿Dónde estaba ese buey? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Abajo no está? Hmm... Creo que tengo una ligera idea de dónde puedo estar Creo A ver... Primero que nada No sé de aquello que se ve allá... No lo sé... No lo sé... Planeta Ay, qué casualidad, ¿no? Hace ratito no habían salido los dos Intent, por supuesto ¡Nos vamos a ver! Ya esto le tocó No hay No ¿Dónde es esto? Por si acaso... Ah, se vuelve bien muerto. Ehm... Pues así es difícil que sea, no es tan... tan difícil. Pero... De repente se ponen bien idiotas, ¿no? La neta. No hay que darles... Depende, es cierto Bueno si es cierto Pero pues esta mal decirlo Pensarlo no esta tan mal Que onda Este wey no se quiere morir por allá Listo Ah es allá Es allá, es allá pero como Ah ya Ok, ok, ok No manches esta lejos eh Esta verdaderamente lejos Voy a picarlo No manches Como que en un espíritu oscuro No No es el de la Chingados de la badaña Es el de la badaña que quien sabe como Siempre me da No manches No manches No manches No No Lo se Jeje No 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 Ese es muy gordo Jeje Vamos No 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerca! Ahí quedó. ¡No manches! Faltó realmente poco. ¡Gracias por ver! 3.700 Ah, necesitan más 200k más 200k Este Este Ahí quedó Ok Marta Aquí son demasiados No mames No mames No mames Estaba Ridículamente poco falta porque me mataron otra vez Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Creo que es el primero de muchos que me suelta algo realmente Ahí viene Qué poco está faltando para que me maten Ni siquiera me voy a seguir atacando No 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 tengo bastante Ya no tengo No 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 N No Ustedes van a hacer en el aire Bueno Se intentó, pero No se puede Y ¿Ya veré que voy? Que ya no escucho pasitos No manches Un brujo ¿Qué pasó? Ah, estoy arriba Ay, cabrón, ¿y esto? Ay, no mames Qué p***, cabrón No manches Ah, iba bien adelante, cabrón Pero bueno Ni modo ¿Qué se le va a hacer? A ver Es que no hay ni para donde ir No Yo parece que es el único lugar Hmm No manches otra vez Que surpreendente No No manches Ando Lentejo ¡Vadio! 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 Pues no me voy a ir Yo creo que lo dejamos porque me canso Así que hasta la próxima